Curiosidades de los viajes espaciales, parte 1 En el espacio no es posible llorar de la misma forma como lo hacemos en la Tierra, debido a que por los efectos de la ingravidez, las lágrimas no caen. El comandante de la Estación Espacial Internacional, Chris Hatfield, nos demuestra esto con un ejemplo práctico. La Estación Espacial Internacional Es el objeto humano más grande que orbita la Tierra. Lo hace a una velocidad de 7.66 km por segundo a una altura de 400 km, completando una vuelta a la Tierra cada 90 minutos en promedio. Los astronautas aprecian 16 atardeceres y amaneceres por cada día que pasa en la Tierra. Su espacio habitable es similar al de una casa con 6 dormitorios y su construcción costó la cifra récord de 93.000 millones de dólares estadounidenses. Además de que 16 países estuvieron involucrados en su construcción. El primer ser humano en viajar al espacio fue el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, el día 12 de abril del año 1961 a bordo de la nave Vostok 1. Dentro de los aspirantes a esta hazaña, fue escogido por sus habilidades, destreza y carácter, además de que su baja estatura le permitía entrar en el reducido módulo. Gagarin estuvo en órbita a una velocidad de 27.400 km por hora y en su punto más alto estuvo a 327 km de la superficie terrestre. La duración del vuelo fue de 1 hora y 48 minutos. Para expediciones a corto plazo, los astronautas utilizan pañales especiales, llamados MAG, que significan en español prenda de máxima absorbencia. En el caso de viajes más largos, las naves cuentan con baños especiales, que funcionan a gravedad cero. Estos no absorben los desechos mediante agua, funcionan como aspiradoras muy potentes que arrasan con todo lo que está flotando en el ambiente de la nave. El desastre de la misión STS-107 del transbordador Columbia en febrero del 2003 se debió a una pieza de espuma del tanque de combustible principal de los cohetes en el despegue, que debido a la fuerza se desprendió y abrió un hueco en el ala izquierda. El problema fue detectado solo hasta la reentrada a la Tierra cuando la nave entró en contacto con la atmósfera y las altas temperaturas afectaron gravemente el sistema hidráulico, causando que la nave perdiera el control y se desintegrara. Los entrenamientos de los astronautas en la Tierra se hacen por medio de piscinas, debido a que es el ambiente más similar a la ingravidez del espacio. Debido a la ingravidez a la que están expuestos los astronautas, la presión sobre la espina dorsal se reduce, causando que aumenten unos centímetros de más respecto a lo que medían en la Tierra. La frase Houston tenemos un problema se origina durante el accidentado viaje del Apolo 13, que tras sufrir fallas con las fuentes de energía y combustible además de un estallido, el astronauta Jack Swigert pronuncia las palabras La central responde Y su compañero Gene Lovell confirma y detalla Creando así una de las frases más icónicas en los viajes espaciales. A pesar de que en la NASA confiaban en la llegada del Apolo 11 a la Luna, el presidente Richard Nixon ya había preparado un discurso en caso de que la misión terminara en un desastre. Este comenzaba de la siguiente forma El destino ha querido que los hombres que fueron a la Luna a explorar en paz se quedaran en la Luna a descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanzas de rescatarlos. Y concluía de la siguiente manera Todo ser humano que mire a la Luna en las noches que vendrán sabrá que hay un rincón de otro mundo que por siempre es humano. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos nuevo contenido.